La cumbia era un canto negro La cumbia era un canto negro De una gaita salía Llegó y se metió en un pueblo Un gaita y chirimía Llegó y se metió en un pueblo Llegó y se metió en un pueblo Llegó y se metió en un pueblo El primero fue pa'l otreo Cuando quemaban las gemas El negro con su deseo El amado el macho y la hembra El negro con su deseo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!